En su momento, hace tiempo que tanto Sandra Dalgó, intendenta de la localidad de Cávanas, como el intendente José María Muguerza de la localidad de Guatimus, sufrieron consecuencias durísimas con el tema de la inundación. Y con un aceptado criterio nuestro gobernado dijo, hagamos las obras que hagan falta para contener a las poblaciones, a la localidad. Y después vamos viendo. Y bueno, realmente se hicieron obra en aquel momento para el desagüe. Esa zona tuvo, esas localidades tuvieron mucho tiempo, un largo periodo, aislada casi del departamento de Manco Juárez, cuando la laguna La Blanqueada cortó la ruta 12. Hasta que se hizo el alteo y volvió a tener conectividad otra vez a través de la ruta. Y quedaba algo pendiente, ya se habían hecho algunos desagües de confesión a las dos localidades, y quedaba ver de qué manera se podía llevar, o con bombeo, o con caída, con pendiente una zona importante del sur de la localidad de Guatimus, para que también el oeste de Cábana pueda desaguar a la laguna. Hasta que no se hicieron los bombeos de la laguna La Blanqueada. Hay tres bombeos que desaguan hoy, gracias a Dios, ha quedado reducida al tamaño original. Nunca, según Recurso Ílico, nunca esos espejos de agua se van a desagotar totalmente. Van a mantener lo que históricamente tienen, y han tenido siempre. Entonces se hicieron los bombeos correspondientes para llevar al Calcarañán, para vaciar todo eso, por los canales que se llevaron adelante, y ahora comenzó la etapa de controlar los excedentes de estas dos localidades y gran parte de la zona rural. Se hizo todo el trabajo, relevamiento, y lo importante de esto, que el proyecto que se pensó da, es casi a la mitad de las dos localidades estaría saliendo rumbo a la laguna La Blanqueada, y desde ahí, cuando se eleve el nivel, se prenden las bombas y tira para lo que es la zona del Calcarañán. Ya está próximo. La verdad le han puesto lo mejor de sí, los dos intendentes, un fuerte acompañamiento del sector del agro. Insisto, sin que estén todos, entre todos, como dice el eslogan de este gobierno, de nuestro gobierno, no se puede hacer. Porque gente que no tenía, nunca han tenido siquiera un metro de agua en su campo, han permitido canalizarlo, y que pase por su propiedad, el canal que va a desaguar toda esta zona, y donde realmente se puede darle tranquilidad a las dos localidades y a los ciudadanos que viven en las localidades, que ya tienen menor riesgo de que se inunde cada uno de estos casos. En su momento, el Ministerio de Agricultura, recién llegado Sergio Buso, se trabajó en dos programas, el programa verde y el programa azul. El azul iba a través de los desagües, y el verde era modificar un poco la estructura de la siembra, que realmente ha dado excelentes resultados. Realmente es para felicitarlo, el trabajo que han hecho desde el gobierno y también los productores que se adaptaron. Y ahí surgió lo que hoy es un gran programa que le ha dado los beneficios excelentes, rinde, que buenas prácticas. Tanto en Unión como en Marco Juárez, que conocemos muy de cerca, realmente lo demuestra la producción, los quintales del grano que sea, que vienen dando cada vez mejores números y récords permanentes. Señal de que gracias a Dios, gran parte está trabajando. Dios quiera que prontito estemos viendo las máquinas trabajando y haciendo el canal. Gracias. 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 Gracias.